Si no estás en la final es que algo más hay. Uy, ahora era el purgatorio, ahora que me quedo, o sea, en serio que he dicho... ¿Eh? El purgatorio es lo que sea, pero si no, yo te digo que va a haber un desafío más. Traemos una cosa, chan, 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 chan. Tienes que hacer mucha ilusión. Sorpresa, regalo. Yo sabía que te iba a hacer. Sandra. Y le traemos uno de cada color, tíos. Yacarés, yacarés al poder. Hay varios folios aquí, ¿eh? Ya, que pesa. A ver quiénes son. Pues estoy muy contenta porque, aparte de que he ganado el duelo, hoy es mi cumpleaños. La videoconferencia no esperaba y fue mucho más subidón del que yo pensaba. ¡Seila! ¡Bien! ¡Torís! Que es tu cumple, tía. Joder, hay un montón. Hay un montón, tío, voy a llorar. Muy buenas. Hola. Estáis tan insimismadas ahí con las cartas que... Si te habíamos visto. Bueno, pues os diré que aquí no hay descanso, no hay tregua. Entonces, haced las mochilas y me acompañáis. Y lo que vaya a pasar, os abremos. A ver, ¿queréis despediros del lugar? Sobre todo tú, Sheila. Sí. O decirle que te den. Eso. Que te den, purgatorio. Espero no volver a verte. Bien, ya hemos llegado. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un duelo. Un duelo duro. Es una carrera. Una carrera en la que vais a tener tierra, agua y nieve. Entonces, ahí tenéis que pensar qué estrategia y qué es lo mejor para vosotras. Entonces, cuando llegue de la salida, saldréis de un punto y tenéis que seguir el curso del río hacia arriba. Arrancáis por el río y de repente veréis dos cuerdas, que tenéis que utilizarlas sí o sí. Subís lo que tengáis que subir. Ya veréis ahí cerca también un banderín, que está clavado en la nieve. Bueno, pues el banderín, o sea, los banderines, y el río marcará el resto del circuito. Y justo al final veréis otras dos cuerdas y también hay que subir por ahí. Bueno, pues es subir y coger el banderín. La primera que lo haga gana y todavía puede ser conquistador al fin del mundo. ¡Mucha suerte y que gane la mejor! El duelo empieza. Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Mucha suerte y que gane la mejor!